Eh, que loca Luis García, dame tres pesos de azúcar por favor. Te pago esto ahorita, hablamos ahora, oíste. Acuéntate, te lo pago ahorita, que no he cobrado. Mierda, yo que quería hacer un jugo, no tenía ninguno. Uy, este tipo del azúcar. Ah, no! Bueno, yo ya estoy llegando, yo estoy aquí en el pan de la puerta. Ah! No, 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 no. Toqueles que yo muestre! Pero yo estoy aquí afuera de la casa, hace rato ya estoy llegando, esto es muy desesperado. Ya yo voy volviendo la azúcar. Mierda, por déjame abrir, tengo que hacer la puerta. ¿Cuánto tú me dijiste que compré de azúcar? Yo compré media libra de azúcar